Yo nunca cambié, las cosas cambiaron, mucho como tú me abandonaron Pero la bendición me incrementaron, este culo se puso más claro Ahora es otro nivel y andamos en un máximo Vamos por el millón, ahora era solo televisión Cuéntanos un poquito en Argentina, ¿cómo empieza tu carrera? Mira, yo de hecho mi carrera empieza desde muy pequeña, yo canto desde los 4 años Pero un tiempo atrás he venido trabajando con mi equipo de trabajo Y hemos creado este personaje tan bonito, que es Katek De hecho empecé hace poco, pero la estamos dando toda, tratando de llegar a mucha gente ¿Siempre empezaste con el género urbano o antes cantaba otro tipo de género? Sí, antes cantaba mucho capopular ¿Por qué hiciste un género urbano? Porque quería hacer un género urbano diferente Él normalmente siempre sabe reggaeton, de siempre Y yo quería hacer un reggaeton que tuviera R&B, hip hop, lo que me atravesara ¿Cuál es tu artista favorita? Tengo muchos, pero en ese momento me sube final Pero en el género barón, no hay nada Sí, pero en ese momento vamos mucho a Farina y a Karol G, y de hombres a Kankwe Cuando te subes a Tarima, ¿qué es la música que más te gusta y que tú te gustaría cantar en Tarima? De hecho todas, en general toda la música la amo y el género urbano en este momento ha causado gran impacto en mi vida y me quiero dedicar completamente a ese género ¿Qué nos vas a aleitar ahora en Escobelges, en la tarima? ¿Perdón? ¿Qué vas a cantar ahora en la tarima de Escobelges? Vamos a cantar reggaeton, y mi nuevo lanzamiento, un nuevo sencillo, se llama Ahora, para que estén pendientes en la tarima Arroba, Jate, con doble T, y un bajo palacio ¿Un mensaje a todas esas escenarios que les gusta hacer música, les gusta cantar, que sueñan con hacer música? Sueñen en grande, nunca se vengan y sean demasiado disciplinados, y respeten mucho a su equipo de trabajo Vamos a ver un pedacito de la canción cuando está acá, cuando está en la tarima Claro Ah, pero esa fue la que cuando te hace al principio, que es feo ¿Un traje? Claro que sí Te deseo que estuviera bien De lucirme porque ya cambié No te falle, no te falle ahora que no estás tú me siento como nunca en mi mejor momento ahora que no estás tú ¿cuáles son tus redes sociales? arroba cate y un bajo palacio cate con doble tic y en tiktok es como jatepalacio.ofe ok, muchas gracias gracias